Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo un pelín diferente y es que vamos a hablar de uno de los mejores juegos de VR Pero en este caso ha sido transformado a juego tradicional con teclado y ratón y para jugarlo en monitor, en nuestro propio ordenador Estoy hablando, como ya habréis visto por la miniatura y por el título, de Half-Life Alyx Sí, os voy a explicar cómo poder disfrutar de Alyx sin VR Pero antes os voy a contar mi pensamiento sobre este mod y por qué no se puede juzgar el juego de esta forma Para empezar, me parece bien que todo el mundo pueda disfrutar de esta joya Y que gente que no tenga VR o tenga problemas con la propia radio virtual pueda disfrutar de la continuación de una de sus sagas preferidas O de las mejores sagas de la historia, digámoslo así Por otra parte, me da pena Me da pena que la gente se quede con una impresión mala del juego o que solo pueda disfrutar del juego en su versión plana Porque es un cambio muy grande el vivirlo en VR al jugarlo en el monitor Por si alguien no ha probado el Half-Life en VR, es una de las experiencias más inmersivas que puedes encontrar en este mundillo Tanto por sus gráficos como por la interacción con el entorno que te rodea y por todo lo que hay allí dentro Y es que, como digo, verte allí dentro es una de las mejores experiencias que vas a encontrar en realidad virtual Pero en cambio, si juegas en monitor, la experiencia, si no mala, porque molar también mola Se puede quedar muy descafeinada en general De primeras, por la frialdad que es el hecho de jugarlo en un monitor y la pérdida de inmersión que tienes Además, el juego está diseñado mucho más lento que los anteriores Y puede que el ritmo para ser un juego en plano deje que desear Porque muchas de las mecánicas en VR desaparecen Bueno, muchas, todas las mecánicas de VR desaparecen Y situaciones como ver cómo se te acerca un infectado o se te lanza un crab a la cara Mientras tienes que recargar y no sabes si tienes balas Y se te pone la piel de gallina Esas cosas no las vas a vivir en un monitor En favor de esta versión tengo que decir que me gusta que pueda saltar Es una cosa que se perdió en la versión VR Para facilitar a todos los usuarios que pudiesen disfrutar del juego Pero para la gente que estamos ya acostumbrados a la VR Fue una pérdida bastante grande de inmersión Y sobre todo si hablamos de Half-Life Que es una franquicia que también se basa mucho en el plataformeo En el salto y en el moverte por diferentes plataformas Es una pérdida que me pareció un poco decepcionante Y que en esta versión recuperamos Así que dicho esto y aclarando Que principalmente este juego debe ser jugado en VR Y juzgado también por esa versión No por lo que encontremos a continuación Os voy a explicar cómo podéis jugar a esta versión no VR Y os voy a enseñar también un poquito de gameplay Para que veáis cómo funciona en general Para empezar debemos tener el Half-Life Alyx comprado en la biblioteca de Steam Y para descargar el mod Os pondré los enlaces abajo para que podáis descargarlo Es esta página Desde esta página podremos acceder Aquí nos pone cada control cómo usarlo El típico disparar con el clic izquierdo Shift, sprintar, control, agacharse, espacio, saltar, etc. Todo esto Saltar, pausa, menú, cargar rápido Pues todo Todo lo que podemos interactuar está aquí escrito Si tenéis alguna duda podéis consultarlo ahí Para descargar este mod Damos a Code Y Download Zip Una vez descargado el zip Tendremos Esto de aquí Este zip que veis aquí Abriremos Y nos aparecerá esto Esto es lo que tenemos que copiar A la carpeta del Half-Life Alyx A la raíz Puede que esto no haga falta Pero bueno, lo metéis y punto Tampoco va a hacer nada malo Así que abrimos aquí Le damos a Administrar Y ver archivos locales Se nos han abierto Los archivos locales de Half-Life Alyx A vosotros os aparecerá solo Game Esto porque lo he metido ya Arrastramos lo del WinRAR A la carpeta de Half-Life Alyx Damos a que si queremos Si queremos sobreescribir Sin problema Cerramos Y ya está Ahora faltaría una última cosa Que es dar a Propiedades Y tenemos que poner estos parámetros Para que funcione De primeras no me funcionaba Y es que debéis poner la resolución Porque en el mod no explica Esto de la resolución Y no se podía jugar Porque no se podía ver la pantalla Por lo tanto Depende del monitor que tengáis Ponéis la resolución Que funcione en vuestro monitor Si tenéis 1080 Pues ponéis 1920x1080 Y ya está Esto lo voy a poner Para que lo copiéis Y lo peguéis directamente ¿Vale? Abajo en el cajón de descripción O en el comentario Lo pondré Tienes que poner esto No VR, Vsync Y aquí La resolución que queramos En nuestro monitor Una vez hecho esto Cerramos sin más Y le damos a jugar Así que vamos a darle a jugar Y os enseño Cómo funciona todo Dentro del propio juego Aquí tenemos al señor calvo Ok, pues ya estamos aquí Todo esto lo manejamos Con el ratón Sun Life Alex Podemos girar 360 sin problemas Vale, el medio de la pantalla Digamos que marca Donde estamos pulsando Daremos clic Y aquí podremos movernos Por las opciones Vale, os aconsejo Si tenéis una partida Ya creada en VR Empezar desde el principio Porque puede que Si empezáis con una partida Ya adelantada No os va a dejar funcionar ¿Vale? Vais a intentar andar Y no funciona Se queda pillado Por lo tanto Tenéis que empezar Desde atrás Para que el juego Funcione Aquí en las opciones Podéis tocar Lo que viene a ser El rendimiento Y todo eso ¿Vale? Si tenéis el escape Por ejemplo una vez Os va a saltar el ratón En medio de la pantalla Y no os va a dejar jugar a gusto Le dais otra vez al escape Y ya estáis dentro del juego De manera normal ¿Vale? Atrás Nosotros vamos a continuar Donde lo he dejado antes Que he estado probando ¿Vale? Le damos a continuar Aceptar Y ya estamos dentro del juego ¿Vale? Las interacciones Aquí ahora mismo Son como en el juego original Con la E Como podéis ver Soltamos Y ya está Nos podemos agachar Podemos correr también Estas cositas Por ejemplo En VR Las romperíamos Aquí directamente Las atraviesas No tienes que hacer nada Igual que con los puzles Solo con dar a la E De interacción Se abrirán las puertas Y las cosas No tendréis que hacer Absolutamente nada Para saltar Si se os queda pillado El muñeco Tenéis que hacer Como un agachar Y saltar ¿Vale? Y así salta más Porque a veces Al principio Me ha pasado Que intentaba saltar Y no era capaz De llegar a lo alto Pero si pulsas El control Y el espacio Hará como un salto Más grande Para así poder Rebasar los obstáculos Y nada Avanzar Normal Mira por ahí Aparece un cacharro Disparar Pues Como mucho más fácil Y tiene menos tensión Esquivas 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 Y disparas A ver La gracia la pierde Pero bueno Si queréis jugar Es totalmente jugable Incluso yo creo Que hay cosas Que se complican más Por el hecho de Claro el juego No está hecho Para jugarlo así ¿Veis? Podemos mirar todo Damos a la E Para interactuar Y vamos cogiendo las cosas Para modificar las armas Creo que no se puede O sea Yo no he sido capaz Porque hay unas máquinas Que modifican el arma Pero yo no he podido Modificarlo Porque claro No hay interacción Entonces no se ha podido hacer Pero creo que no es necesario Para continuar en el juego Ya que eso Lo único que ayuda Es apuntar Y ese tipo de cosas Se ven los subtítulos Perfectamente Esto Pues Para conseguir vida La escopeta Vamos a gastar Para que veáis Como se recarga Vamos a gastar Una bala de pistola Ya la hemos gastado Daja la R Y recarga automático No paran de hablar Ya se han callado Vale Para abrir esto Que sería un puzzle Simplemente damos a la E Y listo Ya está abierto Todas las facilidades del mundo Para coger vida Pues cogemos el bicho Se mete automáticamente en la máquina Le damos a la E Le vuelve a dar a la E Y ya nos hemos curado Si se queda pillado por lo que sea Agacháis y saltáis Y vuelve a funcionar Ahí no hay problema Esto cogemos Podemos ampliar Para ver las cosas de cerca Y si queremos lootear Pues abrimos Y con darle muchas veces a la E Servirá Aquí no tenemos nada Seguimos avanzando A ver que nos encontramos Oh oh Vienen, vienen, vienen Claro Un poquito como que pierde la gracia Voy a poner la escopeta Tomar por saco El juego se ve muy bien Los gráficos son espectaculares En VR más Yo creo Es uno de los juegos Que en VR Gana entero gráficamente Porque así como que no sorprende Pero si te lo pones en VR Sí que sorprende Le puedes pegar un tiro O le puedes soltar Y se debería romper ¿Ves? A la E Y te curas No puedes guardarte nada En inventario Como si puedes en En VR Mira, aquí aparecen ya enemigos Ojo Estos son de los que tienen Mira Le das aquí en la mano Claro Mucho más fácil todo Le das ahí Es como Andar por el patio De casa Casi A ver Hay más enemigos por aquí Toma Una de esas Anda A tomar por saco Uy 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 Cuidado Cuidado Le damos Siete tiros en la cabeza Hostia Cabrón Como que pierde A ver Es que pierde Toda la Toda la La ansiedad Que te puede dar Que venga el bicho Y que se te tire la cara Esto es como Todo muy Pues eso Pero si quieres disfrutar De lo que es el juego Porque no tienes otra opción Y de conocer La historia de Alex Pues No te voy a decir nada En tu derecho De disfrutar De Esta versión del juego Siempre conociendo Y sabiendo Las posibilidades Que puede dar este juego En VR Vale Aquí necesitamos Por ejemplo Una palanca Vale Vamos a ver Un puzzle En No VR Esto Que en VR Requiere El hecho de Coger la palanca Y tal Tiene su Su cosa Aquí pues Cogemos la E Pones ahí Listo Le damos a la E Y apañado Todo como mucho más Sencillo Que pierde la gracia Me da la sensación De que en VR Tiene mejores gráficos O sea Da la sensación En VR De que tiene mejores gráficos Al final será lo mismo Pero Se ve mucho más bonito En VR Aún así Se ve bastante bonito El juego Ah Tenemos la linterna La linterna aquí Que La ponemos manual Cuidado Claro Fuera Ya me ha quitado Toda la vida Desgraciado No, 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 no Pum Madre mía Creía que explotaba Si se llega a comer eso Reventamos aquí en pedacitos Vale Hay que Reventar a ese bicho Listo Nos ha soltado la palanca Y vamos a curarnos la vida También Ok Cogemos el bicho Mirale, ahí le tenéis Ah, mira Por aquí podemos salir Ok Pones aquí el bicho Te curas la vida Que estamos reventados A veces me parece Que es más difícil Sin VR Que con VR Por las mecánicas No sé decirte Pero es la sensación Que me da Cogemos esto Vale A ver Hay que abrir esto Listo Y nos llevamos Aquí Vale Hay que abrir Uy Ay Dios mío La hemos liado La hemos liado Partísima, señores Ahora Ya veis A ver Son cosas que pueden pasar Porque no está hecho el juego Para este tipo de mecánicas Sin VR Y pueden pasar este tipo de cosas Y ahora Ya está Listo Y a lo mejor tendréis que cargar Alguna vez la partida Porque se buguea A poner la escopeta Esto es una de las cosas Que no podemos usar Que es para mejorar las armas Y al no estar en VR No funciona O yo no soy capaz De hacerlo funcionar Porque al final Solo tenemos el botón De la E Para interactuar Y no funciona No nos deja hacer nada Así que es una de las cosas Que perdemos Las mejoras de armas Vale Seguimos para adelante Vemos ahí Un enemigo Fuera Ha tomado por saco Estaba cargando A una pobre persona Que no tiene culpa De nada Se viene tiroteo Claro Aquí hay que jugar Con las paredes Escondiéndose Vale ¿Veis? Es una zona de tiroteo Vale Mira Ahí le tenemos que disparar A la botella de butano Que tiene en la espalda Cuidado Que puede que sea Incluso más difícil Porque no Ahí Uf No estoy acostumbrado yo A jugar así Vean ¿Veis? Ahora explota Listo A ver Al final es más fácil Apuntar Más Es más frío todo Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Te escondes Es más fácil Porque al final Es control Agacha Le tienes ya Vamos Totalmente pillado En la cabeza Jo Vale Están disparando A los enemigos Uy Ahí tenemos uno Mira Pam 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 He fallado Mira que soy malo Sómate A tu casa Y ese también Pasamos otra vez Pasamos otra vez Pasamos otra vez Amigos Hay que darle muchas balas Eso sí Pero bueno En todos los hotlines Ha sido así Si vas un poco a pecho Te revientan O sea Si vais a pecho Os quitan un montón de vida Además lo tengo puesto en difícil Eso hay que decirlo también Vale Veis Que hay aquí Esto es para avanzar Le damos a la E Deberíamos pasar un puzzle realmente Pero mira Así Traspasamos la barrera Damos ahí Y traspasamos la barrera Tranquilamente Vale chicos Esto es un puzzle El cual Tendremos que meter Una célula de energía Y una Y unos bichos raros Que más atrás Hay otro Otro puzzle de estos Vale Tenemos que encontrar La célula de energía Que está por aquí Podéis ver Vale Vamos a lootear esto también Cogemos la célula Y la colocamos Ahí Y ahora una vez Hecho eso Deberemos abrir esto Vale Aquí falta un cacharro Que pues Lo encontraremos Por aquí Vamos a ponernos La escopeta Mira Bueno Con la pipa este Este cae rápido Con la pipa Uy Le ha dado mal Ahí Ahora sí Con la escopeta Pam Pam Uy No hay darle de energía en la cabeza Que tiene Tiene acorazamiento Cuidado con estos bichos Vamos Salta perro Levanta ahí Tomad por saco Vale Necesitamos Esto Vale Una vez lo tenemos cogido Puede que tengáis Bugs en el juego En general Hay cositas que pueden fallar A lo mejor tenéis que volver A cargarlas Para que vayan A ver Ahí Vale Perfecto Esto es parte del puzzle también Tiene que atravesar el rayo Por los agujeros concretos Ahí Y ahí Vale Una vez hecho Puzzle Creo que ahora venían enemigos O algo así No sé si Vale Hay que dar aquí Uh Se rompió Hay que parar el tren Ojo Pues vamos corriendo Vamos aquí la palanca Y das a la E Cinco segundos Ya hemos tirado la palanca Obviamente todo esto En VR Impresiona Muchísimo más Esto así como que Sin más Mira esto es una de las zonas Esto es una de las zonas Que pierdes Al estar en VR Que pierdes de plataformas Y yo aquí tengo que arriesgar el salto Saltando manualmente Y No era muy difícil Pero Ya al menos tienes que saltar tú De manera manual Que eso en VR lo pierdes Vemos Esto aquí hay un puzzle Pero En la parte de no VR Pues También pierdes el puzzle Mira aquí hay otra zona de plataformas En la que iremos por aquí Y tenemos que saltar por aquí Como os he dicho Con el control Y el espacio Saltamos Para la zona en la que no nos deje saltar Aquí seguimos para adelante Necesitamos una tarjeta La cual tendremos que buscar Por aquí Salta bicho Muerto Vale Ahí tiene la tarjeta Vale La tarjeta la cogemos Cuérdate ya señor Listo Apañado Y solo quiero enseñaros A vosotros ¡Qué susto colega! ¡Qué susto! Ya Pues imagínate eso en VR Ahí muere Va a hacer que es más Imagínate eso en VR El susto que te metes es cojonudo Hostia Que sigue vivo eso Que sigue vivo Baja la escopeta ¡Ah! La cara ¡Levanta! Fuera de aquí hombre Esto que no tenemos ni que romperlo Atravesarlo Y listo Más granadas Mira Esta zona en VR Me costó un poquito Pasarla Aquí creo que voy a Vamos Voy a reventarlos Con las granadas De aquí Esto vamos Está tirado Toma Muere Dos por uno Esto es vamos Juego de niños Como quien dice Vale Debemos salir por aquí Pero Mira Creo que tenemos que meter una granada por aquí Tiene que caer una granada por Por la Míralo Sí Tiene que caer la granada ahí Esta mecánica se complica En VR se complica O sea Quiero decir Se complica más que en VR Le damos aquí No soy capaz Se supone que tiene que caer la granada por ahí abajo Vale Ya está hecho ¿Veis? Esas mecánicas sin VR Como que se complican un poco Pero bueno Hay formas de Hay formas de hacerlo Ya habéis podido ver Que lo he sacado Y esto Aquí habría un puzzle Pero aquí no hay ningún puzzle Simplemente con darle A la E Está listo Vale Así habremos desactivado esto Hay que tener cuidado Porque claro Tú a lo mejor aquí das a la E Y lo cierras sin querer Si haces así Sabes a dónde estás pulsando Vale Y seguimos para adelante ¡Hostia puta! He muerto de una Vienen Granadas No tengo granadas Eso sí que vamos a pasarlo mal Madre mía No nos quedan granadas Me da igual Cómo esquivo Cómo esquivo Cómo esquivo Bajo para abajo Nah Nah Juego de niños Chaval Cuidado Coro por aquí Por aquí Me quedo sin balas Ahora sí Ahora sí Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Estás muerto? No Para nada Ahora sí Y queda uno vivo Creo, míralo No me quedan balas Ahora sí que estoy muerto Lo vamos a dejar por todo lo alto Lo vamos a dejar por todo lo alto Muriendo Pues Nada chicos Este es el juego Como podéis ver Half-Life Félix En monitor Totalmente jugable Aunque con algunas dificultades Al ser mecánica Sub-R y tal Pero Se puede jugar Yo creo que totalmente En principio Si te buscas las mañas Algunas cositas Puede haber algún bug y tal Pero Todo correctamente Como digo A ver Si hay oportunidad De jugar esto en VR No tiene No tiene parecido ninguno A jugarlo en monitor Porque esto es Está guay Mola Pero Es que no hay ningún O sea No hay nada parecido A jugar esto en VR O sea Jugar en monitor Pues bueno Pues está bien A ver la historia y tal El juego Pero no os va a parecer El mejor juego de la historia Como se habla en VR Porque es que cambia Totalmente el paradigma Jugarlo en VR A tenerlo aquí en el monitor Así que Me despido Suscripción si os gusta el vídeo Uníos al servidor de Discord Si os queréis formar parte De la comunidad Para hablar Jugar Enterarte de los vídeos De las noticias Etcétera Y Hasta luego